¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Chaikline vamos a hacer un nuevo episodio de Assassin's Crypt Syndicate, chicos. Así que nada, vamos a darle nada más. Voy a saltar un poquito de la pantalla de carga. Entonces ya estamos acá, chicos, y vamos a continuar con nuestro episodio anterior, que la verdad, bueno, tenemos algo muy cercano. No me acuerdo exactamente en qué estábamos. Hicimos creo que una misión nivel 6, me parece. No me parece, sí, me parece que sí. Así que voy a ir a esta misión de nivel 7. Y voy a ver si tengo puntos. Tengo solamente un punto y tengo 6.000 de plata. Y... Sí, la verdad que me faltan muchos materiales más que plata. Materiales, chicos. Ando un poco flaco de materiales, pero bueno, no voy a... ...perder más tiempo ahí. Vamos a ver si agarro esta carroza. Que tiene un policía. Que raro, ¿verdad? Es como una carroza que bota humo. Pero que a la vez maneja un caballo. Entonces debe ser... Ah, mira. A ver, esto es... Son bomberos. Jajaja. Que locuro. Son bomberos, en serio. Dice London Fire Bridge. Son bomberos. Son bomberos. Que genial, que genial. En esa época... ...existían este tipo de... ...de carritos de bomberos. Que la verdad que nunca en mi vida los había visto. Creo que estoy aprendiendo un poco de... ...de cultura, la verdad. No, yo manejo muy mal. Pero bueno. A ver, ¿quién me ha protegido de ti? Dime. Entonces tengo el mismo palo... ...el mismo palo... ...que tiene mi hermana. ¿En serio? ¿En serio? Chicos, me van a partir los dientes. Que miedo. Uy, que son... Estos son... Realmente son abusivos. Se los juro. Sinceramente. Son unos abusivos. Pero bueno. No voy a perder más tiempo ahí. Porque... ¿Para qué? ¿Para qué perder tiempo, chicos? No, no. No vale la pena. Y yo creo que... ...esos como objetos... ...que nos van... ...que vamos necesitando para construir otras cosas... ...se encuentran en... ...en... ...en estos... ...están acá arriba estos tipos. Es un tipo está limando un cuchillo, creo. Se encuentran... ...en los baules o en los cofres. No sé. Y... ...bueno, no siempre... ...porque no te los venden, eh. Si te los vendieran sería genial. O sería más fácil, a lo mejor. Pero sería genial para mí, por lo menos. Entonces... ...vamos a ver qué es lo que está usando acá. Tanto para una visita. Debo buscar cómo entrar en el carruaje. Debo encontrar... ...cómo entrar... ...cómo buscar... ...cómo buscar cómo entrar en el carruaje. Se están agarrando ahí a combos... ...y... ...yo necesito... ...infiltrarme... ...en el carruaje. Ah, pero es una zona restringida. No me di cuenta. La verdad, te lo juro. Se lo juro que no me di cuenta. ¡Guau, guau, 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 guau! ¿Vieron eso? ¡Jaja! ¡Adiós! Es una zona restringida. No me di cuenta. Ahí está. Y esto es policías. ¡Ojo! No se van a quedar quietos, chicos. Así que no piensen de que me puedo quedar por acá. Van a subir. No sé por dónde, pero van a subir. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Vieron la cantidad de policías? Está lleno. Tengo dos opciones. O sea, una opción es... No sé qué puedo hacer. Está lleno. Lo están cuidando, definitivamente. Lo están cuidando. Entonces, podría matarlos. Y entrar en el carruaje. Jajajaja. ¿Pero qué es esto? ¿Quién demonios es usted? Soy su nuevo escolta, primer ministro. Jacob Frey. No me han informado de ningún escolta. ¿Tiene su comandante? Deja hablar al chico, Dizzy. Disculpenme. Pero me han informado de un posible atentado contra su vida. Y la policía decidió actuar rápido. ¿A qué se refiere, exactamente? A eso. ¿Si me disculpan un momento? ¿Será la puerta? ¿De dónde han salido? Ok, entiendo. Tengo que subir, ¿sí? Aquí esto se arregla mano a mano, chicos. Esto no es... Algo que no se arregle mano a mano. Sinceramente, a mi parecer... Adiós. Ya, cuando quieras. Vamos a matarte porque no... Lo necesito que... No. No se porten mal, chicas. Por favor. Por favor. Oye. A ver, a ver, a ver. Por favor. Pero compórtate. ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué se comportan mal? Bueno, no entiendo. Pero, normalmente. Normalmente, a veces, como que uno dice... Como que esta gente no... No se comporta. Entonces, vamos a ver qué onda. Ya, perfecto Entonces eso no fue difícil Y ahora llegaron Llegaron unos bones más fuertes Obviamente No sé qué fue lo que hicieron Pero no voy a dejar que le peguen a nadie Sinceramente Entonces, veamos Wow Vamos a ver, por favor Entonces ya, ya está Ahora sí, vamos a matarlo Eso y a lo otro Ok ¿Qué cosa? ¿Por qué? Si yo he matado a todo el mundo Esto no puede ser, la verdad Esto es Lo típico que pasaría Bueno, ya Ok Entiendo, entiendo Lo que voy a tener es que Obviamente Apañármelas para Acercarme a este tipo Y Robarle La carroza A este tipo Adiós Me voy, me voy, me voy Todo el mundo bien Apuesto lo que sea A que todo esto es obra de Claston Encaja Esto que Vamos a ver Es mi idea O sea Ha salido una rueda Pareciera, ¿no? Matarlo Matarlo Ah, no ¿En serio? ¿En serio? ¿No ha intentado asesinar a mi marido? Vamos a investigarlo Quizá usted pueda ayudarme con otro asunto Un caballero con contactos en el parlamento Un hombre mayor con uniforme de caballería y bigote ¿Lo conoce? ¿Parece usted un hombre a rudo pero dispuesto, señor Fry? Ah, claro En realidad lo soy ¿Y conoce los distritos más pobres de nuestra ciudad? Apenas Estupendo La verdad es que llevo tiempo con ganas de visitar Devil Seca Si me acompaña Lo ayudaré con su investigación No puedo creerlo Decidido entonces Venga Downing Street mañana por la noche a las 8 en punto Buen día, señor Fry Pero Buen día, señor Fry Dios mío No puedo creerlo Pero bueno Me quiere violar, chicos Logré sin querer las misiones extras Que no lo esperaba, la verdad Se lo juro Así que nada, chicos Eso va a ser por el episodio de hoy Espero que lo hayan disfrutado Como siempre les digo tanto como yo Porque yo lo disfruto demasiado Y eso Los veo en un próximo episodio de Assassin's Creed Syndicate Ya que ya Hemos terminado nuestra misión por el día Ollegamos 30% Así que eso, chicos Cuídense Ya saben Suscrídense a mi canal Suscrídense a mi canal Déjenme dedos arriba Comentenme bajo el video Y saben que bajo mi barera En el link que dice uno del equipo El Assassin's Creed Los va a llevar directamente a TGN Y desde ahí Le pueden mandar un correo a ellos Y ver si es que pueden ser parte del equipo De TGN Eh... Ah, le mandan un correo Esperan la respuesta de ellos Y... Si fuera positiva Que esperemos que sea así Eh... Acuérdense siempre de leer el contrato No lleguen y lo firmen Léanlo Asegúrense de que Realmente es lo que ustedes quieren De que realmente les acomoda Y que se sienten bien Con el contrato que están firmando Así que eso, chicos Los veo en un próximo episodio Cuídense ихoki Asegúrense de que Hoy El Se